Sot de Ferrer realiza actuaciones de mejora en el polígono industrial Río Palancia. Durante los meses de octubre y noviembre se han ejecutado ciertas actuaciones de mejora en el polígono industrial Río Palancia de Sot de Ferrer, consistentes en la construcción de un muro para contención de aguas y evaporador, en la sustitución del sistema de riego, en el pintado de marcas viales, en una instalación renovada de señalética informativa vertical con los nombres de las calles, etc. Esta actuación se enmarca dentro de la subvención solicitada en su día al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial y Base, ya aprobada el pasado 2 de marzo de 2022. El importe concedido en la subvención asciende hasta 65.800 euros, circunscritos dentro del programa de mejora de infraestructuras de parques empresariales de la Comunidad Valenciana para municipios en riesgo de despoblación, que convoca el IBACE cada año. El proyecto ha contemplado la mejora de zonas verdes, señalización viaria, señalización de calles e instalación del sistema de protección de incendios del polígono industrial Río Palancia del municipio. Previamente a estas actuaciones ya se había sustituido también en este polígono, gracias al IBACE, las antiguas luminarias al 100% por unas nuevas de tipo LED de bajo consumo.